Mazzella Firefox de Data Pro Edition es el navegador web ideal para desarrolladores y diseñadores que buscan una experiencia de desarrollo más fluida y optimizada. Con su conjunto de herramientas integradas, edición en tiempo real y enfoque en la seguridad, esta versión especializada es una opción excelente para llevar tus habilidades de desarrollo web al siguiente nivel. El inspector de código Una de las características más destacadas de Firefox de Data Pro Edition es su conjunto de herramientas integradas para el desarrollo web. Estas incluyen el inspector de código, que te permite examinar y modificar el HTML y CSS de una página en tiempo real, y la consola web, que facilita la depuración de JavaScript y el análisis de errores. El inspector de código en Mazzella Firefox de Data Pro es una herramienta esencial para los desarrolladores web, ya que facilita el análisis, la edición y la depuración del código, lo que resulta en un desarrollo más eficiente y la creación de sitios web bien diseñados y funcionales. Este navegador es una variante del conocido navegador Firefox, creado pensando en los desarrolladores web y diseñadores. Esta edición especial proporciona una amplia gama de herramientas y características avanzadas que facilitan el proceso de desarrollo y optimizan la creación de sitios web. La consola La herramienta consola en Mazzella de Data Pro Edition es una aliada indispensable para cualquier desarrollador web. Su capacidad para depurar JavaScript, interactuar con la página en tiempo real y proporcionar información detallada sobre las solicitudes de red y errores, la convierte en una herramienta esencial para garantizar el correcto funcionamiento y la optimización de los sitios web. La consola permite escribir comandos directamente y ver los resultados al instante. Esto es especialmente útil para probar pequeños fragmentos de código JavaScript, realizar cálculos rápidos o manipular elementos de la página en tiempo real. La consola también registra todas las solicitudes de red realizadas por la página web, lo que facilita el seguimiento de recursos cargados, como archivos CSS, imágenes y scripts. Esto es útil para identificar problemas de carga o para optimizar el rendimiento del sitio. La consola ofrece filtros para mostrar u ocultar diferentes tipos de mensajes, como errores, advertencias o mensajes informativos. El depurador El depurador de Farfax de Data Operation ofrece un entorno interactivo para depurar el código JavaScript de una página web. Permite a los desarrolladores pausar la ejecución del código en puntos específicos y examinar el estado de las variables en ese momento. Los puntos de interrupción son ubicaciones específicas del código donde el desarrollador desea pausar la ejecución para inspeccionar lo que está sucediendo en ese punto. Al establecer puntos de interrupción, los desarrolladores pueden analizar cómo se comporta el código en diferentes etapas de la ejecución. La red La herramienta red muestra en tiempo real todas las solicitudes y respuestas realizadas por la página web mientras se carga. Cada solicitud se presenta en una lista con detalles como la URL solicitada, el código de estado de la respuesta, el tamaño de la carga útil y el tiempo de carga. Al hacer clic en una solicitud específica, la herramienta red muestra información adicional sobre esa solicitud, como las cabeceras HTTP enviadas y recibidas, así como los parámetros que se pasan en la URL. La herramienta red permite filtrar las solicitudes por tipo, como documentos HTML, hojas de estilo CSS, scripts JavaScript, imágenes, fuentes y más. También se puede ordenar la lista de solicitudes por diferentes criterios, como el tamaño o el tiempo de carga, lo que facilita el análisis y la identificación de posibles cuellos de botella. Al seleccionar una solicitud, se puede acceder a los detalles completos de la respuesta recibida, incluidos los datos devueltos y las cabeceras enviadas por el servidor. Esto es útil para verificar si los archivos se están sirviendo correctamente y para resolver problemas relacionados con el contenido de la página. Editor de estilos El editor de estilos proporciona una interfaz de edición visual y fácil de usar que permite a los desarrolladores seleccionar elementos de la página y modificar sus estilos CSS directamente en el navegador. Al hacer clic en un elemento, se muestran las reglas CSS aplicadas a ese elemento y se pueden realizar cambios en tiempo real. Una de las principales ventajas del editor de estilos es la capacidad de editar los estilos en vivo y ver los resultados al instante, sin tener que recargar la página. Rendimiento La herramienta Rendimiento registra en detalle todos los eventos y actividades que ocurren mientras se carga y ejecuta una página web. Memoria La herramienta Memoria rastrea y muestra en tiempo real la cantidad de memoria que está siendo utilizada por diferentes componentes de Firefox, como las pestañas, extensiones, complementos y procesos secundarios. Almacenamiento Almacenamiento La herramienta Almacenamiento permite a los desarrolladores ver y gestionar las cookies almacenadas por una página web en el navegador. Las cookies son pequeños archivos que contienen información relevante para el sitio web y se utilizan para recordar preferencias. Vista Diseño Adaptable El inspector de diseño adaptable es una herramienta esencial para los desarrolladores y diseñadores web que desean asegurarse de que sus sitios se vean y funcionen correctamente en diversos dispositivos y tamaños de pantalla. Permite emular dispositivos móviles, tablets y resoluciones personalizadas para verificar la adaptabilidad del diseño. El inspector de diseño adaptable permite ver cómo se ven los elementos de una página web en diferentes modos. Depuración Remota La depuración remota permite a los desarrolladores conectar el navegador Firefox de Data Pro Edition en su computadora a un dispositivo móvil o tableta que ejecute Firefox para Android. Esto establece una conexión entre el navegador en la computadora y el navegador en el dispositivo remoto. La herramienta de depuración remota permite inspeccionar y modificar los elementos en la página web mientras se ejecuta en un dispositivo móvil. Esto facilita la detección y corrección de problemas de diseño y maquetación en el entorno móvil. No dudes en probarlo y sacar el máximo provecho de tus proyectos. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más contenido sobre desarrollo web y tecnología.